Cuba Información Danieuris y Danielis Moya Ávila conforman el dúo musical cubano de Capricho, antes conocidas como las 2D. Bienvenidas al set de Cuba Información. Gracias. Bueno, acaban de, o están presentando, el que va a ser el próximo disco suyo, Son en sus poemas, que es un trabajo musical, es la musicalización de poemas de dos figuras importantes, de la poesía cubana, de Eliseo Diego y de Fina García Marruz. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre este disco. Bueno, el disco ha surgido con la inquietud ya del trabajo que habíamos hecho con la obra de los poetas. También había musicado antes de Dulce María Loinás, del Castillo y hermanos, y de otros poetas contemporáneos como Antón Arrufán, Nancy Morejón. Pero esto en particular quisimos hacer una parte y darle vida desde el punto de vista de un disco ya elaborado, porque la hija del poeta Eliseo, la misma es muy sentimental con la obra de su padre y también tenemos el deseo de trabajar sobre la obra de poetas que son tan ilustres y experimentar un poco con hacer música con poesía, tanto por la parte de nosotras que queremos conservar nuestro género de la música cubana como el son y a su vez también porque nos gustan los poemas, la poesía y siendo ellos, tanto ellos como los que pueda ser también, porque en un futuro podría ser, me gustaría seguir musicando de otros poetas también, contemporáneos o ya clásicos, pero me gustaría seguir trabajando sobre la línea para que el público oiga poesía también con géneros de la música cubana, y esa es nuestra inquietud en el proyecto que estamos haciendo ahora. Hay que mencionar a Fina, porque Fina García Márruz, cuando el querido poeta Antón Arrufán, Roberto Fernández Retamar, escuchó los poemas que le hicimos a él, ella la ha musicalizado unos cuantos poetas ya, dijo pues llamen a Fina, y bueno, gracias a Fina conocimos a Fefe, por eso hay que hacer la seguridad, y Fina está contenta de los poemas que le musicalizamos y entonces incluimos, ya que pertenecen a la generación de la revista Orígenes, trabajaron juntos, pues bueno, quisimos incluir los tres poemas que ella le musicalizó a Fina en este disco junto con Eliseo Diego. No sé, me parece un atrevimiento, pero ojalá que todo quede bien y que les guste a ellos lo que hemos tratado de hacer. Una poesía a veces un tanto intimista, ¿no? La de estas dos poetas, ¿qué casa con el son? ¿O es difícil musicalizar esta poesía tan personal? Yo si hablo yo, hablo demasiado, porque como estoy enamorada de la música que hace mi hermana y yo creo que mañana transparente, más que las aguas del más puro río, ya que salga música, con eso ya me parece que, que no sé, la manera en que está musicalizado, es decir, que está tratado musicalmente el disco, está un poco exagerado en lo bailable, nos parece a nosotras, nos da mucho apuro, pero yo creo que sí, que de que salga música, salió música, y con eso estamos contentas porque ver que está la poesía ahí en el libro y que de momento puedes cantarla como una canción ya es algo de ensueño. Y entonces ha salido así, han salido habaneras, ha salido danzón del Liceo Diego, ha salido son puramente, ha salido el complejo del son con el guaguancó y eso, entonces es como mágica, es como mágica que salga música de algo que está escrito ahí. Es verdad que es muy intimista el liceo y bueno, es como un reto, pero estamos contentas. Pero tiene mucha musicalidad su poesía. Mucha música la poesía del liceo y la de Fiena también. Estamos contentas. Bueno, ambas tenéis una trayectoria musical y también una gran vinculación con el País Vasco, con Euskal Herria, incluso, bueno, tú estás incluso aprendiendo el idioma del País Vasco, el euskera. Habéis hecho un trabajo, yo diría importante, serio, de musicalización en idioma vasco. O sea, tenéis un repertorio, al menos una parte de vuestro repertorio es en euskera. Bueno, hablarnos un poco de cómo surge esta relación con la música y con el idioma del País Vasco y qué es lo que habéis hecho hasta el momento. Bueno, por unos amigos que conocimos hace casi 16 años, cuando supieron que hacíamos música, pues, bueno, primero relacionándose con nuestra música, con la que creó mi hermana para el dúo, como tal, que en esos orígenes se llamó lo natural. Y entonces ya ha sufrido varios cambios de nombre. Entonces, bueno, pues, escuchando nuestra música, un buen día se le ocurrió a uno de ellos que por qué no musicalizábamos poemas, que nos daban algunas frasecitas pequeñas y que si salía bien la música, pues, cabría con el euskera. Yo creo que el euskera, al contrario de decir que es difícil, pues a mi hermana resulta muy fácil ponerle música. Entonces, muy bien, no es que por falsa moesia, sino que si sale la música, pues, ya fue como un ensueño. Y ahí empezó toda la historia de empezar a musicalizar poemas en euskera. Y creo que es un reto. Y el otro día estábamos comentando, ella comentaba con un productor que se le acercó, que cuál es esa historia de hacer música cubana con poesía en euskera. El problema es que se está llevando ya a otros límites. A ella, con estar componiendo música en otro idioma, pues, el reto es hacer otros géneros musicales, no solo música cubana. Sí, mi intención no es solamente, porque, bueno, también he tenido poemas también que he hecho con música cubana, sobre todo con los textos infantiles que me dieron al principio. Pero me he dado cuenta que con este idioma, que tiene mucha música, para mí, no sé, y lo veo que no es tan complicado como dicen algunos vascos, yo veo que sale, fluye más el hacer varios géneros. O sea, tengo, es algo mágico que me da por hacer varios géneros también, no solamente de música cubana, como ya decía anteriormente, también otros géneros foráneos y más internacionales. Y creo que se adviene mucho con este idioma. Me siento bien haciendo, porque, bueno, me gusta mucho del trabajo que hacemos, la composición es lo que más me gusta, y cantar con ella, hacer el trabajo vocal. Pero a la hora de componer, creo que es algo mágico lo que fluye sobre ese idioma y la música con nuestros géneros. Pero, bueno, queriendo hacer también ese vínculo que tenemos con los vascos, con ese idioma también musicalmente, ya que la música es el idioma universal, creo que es un aporte también. De hecho, bueno, habéis actuado en muchas ocasiones, habéis hecho varias giras por el País Vasco. Bueno, contarnos un poco esta relación directa con el público de Euskal Herria. De ensueño. Nos parece todavía un sueño que hayamos cantado en 43 conciertos. Pero, puff, nos parece como mágico que te abran las puertas así un pueblo tan distante, pero creo que muy cercano. El hecho de que haya vascos que vivan en Cuba y que Euskal Herria se tenga tanto cariño por Cuba como hemos sentido así, bueno, es como magia, es como sueño que puedas llegar y que te acepten la propuesta que traes. Lo mismo con la música cubana que hacemos, con los poemas musicalizados y cantar en euskera. Nos dicen que cantamos cada vez mejor y que la pronunciación es muy bonita, muy bien, no sé qué, creo que es un reto. Por eso estoy estudiando en Euskal Tegui. Ella está en Cuba, pero yo estoy estudiando aquí porque creo que debemos aprender muy bien el idioma. Porque eso de que el público agradezca que le estás cantando en su idioma, creo que merece el respeto mayor aprenderlo bien. Que cuando te hagan una pregunta en algún momento, pues puedas contestar en euskera porque lo estás dominando el idioma. Que no es tan difícil, lo digo y lo voy a decir siempre. Que si se puede aprender, solo hay que querer, que es un idioma más, como se aprende el chino o el alemán. Y entonces me parece, que nos ha parecido un sueño el poder cantar y que el público te haya recibido tan con los brazos abiertos. Y era, porque se concertaron como 15 conciertos el año pasado. Pero que cada concierto iba a ir banando otro concierto así, se hicieron 43 conciertos sin esperar. Y bueno, tuvimos una energía hasta el final. Hubo gente que nos seguía y decía, quiero verlas cantar porque me parece que no van a dar, que no van a llegar a hacer los 43 conciertos. Pero bueno, lo hacemos con mucho entusiasmo. Y sobre todo cuando se canta en osquera, nos preguntan que cómo nos podemos aprender tanto texto. Y es a la vez, yo creo que es por el trabajo de la composición. Al yo hacerle la música, tengo que aprenderme obligatoriamente el texto. Entonces ya se lo paso a ella y hacemos el trabajo vocal. Ya ella se aprende su parte. Y yo que hago la segunda. Pero no hay ninguna complejidad en eso. Yo creo que es como aprenderse a la hora de estudiarte y de presentar un proyecto en un centro de trabajo o estudiando en una carrera también cuando vas a presentar una tesis. Es aprenderse un texto completo. Yo creo que no hay tanta complicación. Vivís con cierta preocupación la introducción en Cuba de ritmos musicales. Más que la introducción del éxito que ha tenido en Cuba, la introducción de ciertos ritmos musicales foráneos que de alguna manera están monopolizando la escena musical de Cuba frente a estilos musicales propiamente cubanos. Me estoy refiriendo al reggaetón frente al son, por ejemplo. Sí, yo creo que está abarcando mucho territorio. No tenemos nada en contra de los reggaetoneros. Ellos están en su mundo. Creo que también tiene que existir de todo tipo de música. Pero nos preocupa mucho que fuera de Cuba se esté haciendo música como si fuera cubana y no son cubanos los que la hacen. precisamente y que nosotros allí no estemos cultivando lo mejor posible nuestra música. Cuando hay gente que ha sido reconocida en el mundo entero y que ha salido de allí, que se utilizan todos los patrones rítmicos de Cuba, todos los patrones, todos los ricos que da la música cubana, los buenos músicos que hay. Y se va un poco el facilismo porque, claro, este género, el reggaetón está absorbiendo todo y se aprovecha de eso. Creo que hay que tener un poquito de cuidado de que no lo abarque todo. De que las nuevas generaciones, pues, oigan el ritmo cubano, la música cubana, lo disfruten y que se está haciendo ahora mismo contemporáneo. Porque hay que escuchar todavía son de la loma y el manicero, es verdad, es nuestro origen, pero que también haya personas componiendo con esas mismas, o que se vaya desarrollando, que utilice todo lo que tenemos de raíces ya, pero que sea más actual también para las nuevas generaciones, para que no tengan que buscar lo que está en el exterior. El exterior siempre llama, lo tenemos muy cerca, hay toda la difusión que hay. Nosotras bebimos música en Cuba de todas partes del mundo, desde niñas viendo programas de televisión, pero que te quede la raíz de lo cubano, de lo que puede ser trascendental para los cubanos es muy importante. Entonces el reggaetón puede tener su espacio, pero que haya otras opciones, que se escuche música, que haya un público que pueda escuchar otro tipo de música también, eso nos parece muy importante. Y sobre todo para las agrupaciones que están allí en Cuba, que también tienen la inquietud de que por qué razón los espacios que abarca el reggaetón son más que los de esas mismas agrupaciones que son de nuestra, que cantan la música de la antología cubana de nuestras raíces. Me preocupa también eso porque he visto muchas orquestas de mucho renombre en Cuba que ya también han tenido que hacer la tendencia del reggaetón para que puedan ser aceptados. Eso también nos preocupa, que se pierda también ya lo autóctono, ya lo antológico, lo tradicional, etcétera, ¿entiendes? Y eso es preocupante. Por donde va, por la vertiente por donde se va, no creo que va a ser factible. De todas formas yo creo que la música tiene fuerza, de todas formas nosotros nos imponemos, porque es muy bonito cuando vas a La Habana Vieja y escuchas a los grupos tradicionales que están haciendo muy buena música, que los oyen, que tienen calidad. En Cuba hay muy buenos músicos, aunque no hayan ido a escuela porque nos nace el ritmo y la melodía ya se lleva por la sangre, pero también es importante que tengan mucha más difusión y que el público también esté más cercano. Entonces yo creo que hay que buscar algunas estrategias ahí como para que, mira, aquí estamos todavía haciendo nuestra música. Porque claro, oyes a Marantoni, Marantoni es un cantante excepcional. Es verdad que en el mundo tiene que haber artistas que despunten, vivan donde vivan, es verdad. Pero que tú consumas la música de fuera porque en Cuba no se está haciendo. Es decir, es un pequeño ejemplo y no es nada de falsa modestia, pero que hemos estado cantando en una casa de cultura y que el público que pase diga ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y por qué no salen en la televisión? ¿Y por qué esa música? Es decir, hay un público de todas formas ávido porque la música cubana que no sale, por ejemplo, en los medios quiere escucharla, ¿entiendes? Y no se está escuchando, no sé, por problemas de que a veces no está bien coordinado con los medios de difusión o con una empresa que te represente o tú no tienes los medios para hacer una agrupación y que esa música que estás haciendo salga ya directamente. Entonces hay ciertas contradicciones, pero creemos que también esta historia del reggaetón que podamos hacerle la jugada, ¿entiendes? Desde la competencia que tenga cada cual, de lo que quiera cada cual, creo que es muy importante porque nos ponemos celosas. Nos ponemos celosas de que haya un Gilberto Santa Rosa que nos encanta como canta y que en Cuba no haya alguien haciéndole la competencia. Un Víctor Manuel también. El bloqueo también sabemos que no nos da mucha apertura, pero también tenemos que estar muy vigilantes de que, bueno, Bambán está ahí con una fuerza imponente. Vimos el otro día imágenes por internet como ha muerto Formel, se ha muerto una figura increíble, pero está ahí el público ya que responde a Bambán. Entonces hay gente que tiene que pensar que hay que seguir, porque Bambán no tiene por qué ser uno, hay mucha gente que tiene que seguir haciendo música para su pueblo y que no se vaya por el camino del reggaetón, sino seguir cultivando nuestro género, que son muy ricos además. Y, bueno, habéis cantado también en festivales, en actos de solidaridad con Cuba. ¿Cómo habéis vivido esto aquí desde la distancia? Bueno, muy emocionadas, nos dijeron, teníamos muy poquito tiempo y, ay, nos dijeron que estaban aquí, que tu hermana había llegado, a ver si podían cantar con mucho gusto cuando nos dijeron Ventana al Valle. Ventana al Valle. La propuesta comunitaria de ayudar nos parece genial. Que haya niños que estén bailando música afrocubana, que estén bailando danzón, que se esté pensando en eso, en seguir cultivando nuestro género, trabajando con los niños en la comunidad. O sea, nos parece, porque además en Cuba se ha hecho un esfuerzo extraordinario porque un niño de la Sierra Maestra, del Escambray, de cualquier sitio en Cuba, tenga cultura, tenga música, tenga teatro, tenga de todo. Estamos muy orgullosas de nuestra revolución por ese sentido, de ver que sí, y con el aporte que están haciendo también, con la ayuda que están haciendo los vascos también agradecida, porque es bonito saber que hay gente que piensa siempre... Y que apoya, que apoya toda la idea que se ha llevado en Cuba por muchos años, independientemente de toda la crisis, de todo lo que ha habido en Cuba, hay mucha gente trabajando. Fuimos a ensayar hace como dos años a La Habana Vieja. Sí, en la Casa de Cultura. Y vimos, nos quedamos emocionadas nosotras, claro, porque en el día a día de tú como músico estás metido en tu rollo y no te das cuenta, ¿no? Pero fuimos ahí, vimos a un desfile de niños... Un trabajo que están haciendo cultural en los centros más marginales de La Habana, o sea, y nos quedamos impresionadas de ver cuánta cultura hay en nuestro país, cómo se trabaja con los niños, cómo no se pierde eso de conservar la cultura y que el niño se sienta también vinculado a la cultura, al desarrollo como persona, como ser humano. Y estamos orgullosas de nuestra revolución. Bueno, yo, nosotros somos muy amantes a Fidel. La gente nos dice, pero bueno, no sé, queremos a Fidel, porque bueno, conocimos, nacimos con la revolución y tenemos ese patrón a seguir, ese comandante tan lindo. Bueno, en este momento Raúl Castro. Creo que no debemos perderlo y perder eso de que Cuba siempre ha sido solidaria con otros países y también aceptar que otros países también ayuden y colaboren. Estamos muy contentos. Y cuando venimos aquí a Cuba y vemos que la gente nos dice, ustedes son cubanas, de los que vengan, de los que vengan. Y entonces decimos, disculpa, dije Cuba, pero venir aquí a Oscar Herría y ver que la gente se siente entusiasmada porque venimos de la tierra de Fidel o de Cuba y eso nos pone, nos ponemos muy orgullosas. Muy contentos. Cantar allí fue muy bonito, ¿eh? Sí. Porque, por eso, por el aporte, por saber que estamos cantando para Cuba, que era de solidaridad con Cuba, cómo no, cómo no cantar allí y hacerlo lo mejor posible. Muy contentas. Y ahora pensamos ir a Viñales. Queremos ir a Viñales. A ver si nos encontramos con... Y más cuando vimos el proyecto de la chica que mostró el proyecto, más todavía nos interesa ver más de cerca el trabajo. Recomendar la visita a este proyecto de Viñales, Ventana al Valle, y recomendar el trabajo de este dúo de Capricho, Daniuris y Danielis Moya, hermanas, músicas de primera fina en Cuba. Y, bueno, mucha suerte. Y aquí están nuestros micrófonos y nuestras cámaras también a disposición vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias.